...a 20 medidas cautelares sobre personas privadas de libertad en Venezuela. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, presidente de la Comisión Interamericana, y me acompaña la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, relatora para Venezuela, la comisionada Roberta Clark y el comisionado Carlos Bernal. También se encuentran presentes en la audiencia la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, María Claudia Pulido, el relator para libertad de expresión, Pedro Vaca, la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y la coordinadora de la sección de medidas cautelares, Fernanda Dos Anjos. Inicio con un cordial y respetuoso saludo a los y las representantes y familiares de las personas beneficiarias. Quisiera explicarles la metodología y distribución del tiempo. Vamos a iniciar con las representantes de las personas beneficiarias por 27 minutos, luego la comisión tendrá una intervención de 23 minutos, para terminar con los comentarios finales de las personas beneficiarias por 22 minutos. Les voy a pedir, por favor, un manejo eficiente del tiempo, sé que a veces cuesta, pero es muy necesario para poder seguir adelante con la organización de la audiencia. Dicho lo cual, tienen ustedes la palabra por 27 minutos. Muy buenas tardes, mi nombre es Irene Olaso. Como representante de la medida cautelar 798-17, cuyo beneficiario es mi esposo, Juan Carlos Caguaripano Scott, y siendo hoy la oportunidad fijada, procedo brevemente a informar acerca de la situación actual en cuanto se refiere al cumplimiento o no de las medidas cautelares. Después de permanecer cuatro años y un mes en la tumba, 30 metros bajo tierra, sometido a torturas psicológicas y aislamientos prolongados por largos periodos de tiempo, el jueves 30 de septiembre del 2021 es trasladado sin notificación de ello a su defensa o a familiares a la sede del SEBIN, el helicoide. Es decir, a pesar de ser beneficiario de una medida cautelar desde el 8 de junio del 2018, esta no fue acatada oportunamente por el gobierno de Venezuela. Lo mantuvieron inhumanamente en las celdas de terror en un sótano 4, sin visitas de abogado. La visita de familia se extendía por largos periodos de tiempo. El acceso a la luz solar era casi nula. Y es importante resaltar que los dos primeros años las temperaturas eran extremadamente bajas con el fin de torturarlo. Luego de tres años y continuas negociaciones para un traslado a centro médico, fue sometido a una cirugía en sus testículos, los cuales le fueron desprendidos durante las torturas en el momento de su captura. Perdón, perdón, disculpa. Me piden los intérpretes si puedes hablar un poquito más despacio, por favor. Con mucho gusto. Luego de tres años y continuas negociaciones, ha traslado a un centro médico. Fue sometido a una cirugía en sus testículos, los cuales le fueron desprendidos durante la tortura, en el momento de su captura. Y estas constan en el examen médico forense que reposa en la denuncia. Dicha cirugía fue realizada en un área improvisada dentro de las mismas instalaciones del SEBIN, que no contaba con las mínimas condiciones sanitarias requeridas para tal fin. Cinco años más tardes, en noviembre del 2022, se logró autorización para que un médico urológo pudiera ingresar a su lugar de reclusión y evaluarlo. El doctor realizó una valoración general. Sin embargo, fue imposible realizar un ultrasonido recomendado por el médico forense y el urológo, por lo que es necesario el traslado a un centro médico que cuente con los equipos. Finalmente, fue trasladado por primera vez desde su detención a un centro médico para su valoración el día 12 de octubre del 2021, para ser evaluados por síntomas de COVID. Posterior al fallecimiento de su compañero de celda, el general Baduel, por un paro cardiorrespiratorio por COVID tras la negativa de suministrar la atención médica. Tuvieron que esperar que muriera uno de los que compartía celda para suministrarle de manera forzada atención médica adecuada. Posterior a su traslado al helicoide, la celda, actualmente donde cohabitan cuatro privados de libertad, son aproximadamente de 4 metros por 2,5 metros, sin ventanas. Tienen restringidas las actividades de estudios, laborales y recreativas a lo que los otros privados de libertad tienen acceso. De igual manera, le prohíben el contacto con otros detenidos. A Cahuaripano lo mantienen en una cárcel dentro de otra cárcel. Han pasado cinco años, cinco meses y continúa privado de libertad, en contravención con el contenido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, donde indica que no puede ningún privado de libertad permanecer más de dos años preso sin sentencia. El juicio, horario y público, apenas dio inicio el 3 de febrero del presente año, a pesar de que su detención fue en agosto del 2017. Este tiempo indica que decayó la medida privativa de libertad. En tal sentido, Cahuaripano se encuentra privado ilegalmente de su derecho sagrado humano de vivir en libertad y no hay expectativas de juicio porque los tribunales son manejados por el Poder Ejecutivo. El estar hoy aquí al frente de ustedes actualizando públicamente la situación de mi esposo posiblemente acarree consecuencias para el detenido. Pero la familia Cahuaripano no tiene miedo. Tal vez no le permitan contacto con su hija por un tiempo como castigo, pero por ella misma estoy aquí. Muy claro me dijo mi hija antes de salir que viajara a defender a su papá y a denunciar ante el mundo cómo en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos. La familia y la representación sigue temiendo por su vida, integridad física y mental debido al aniquilamiento físico y emocional progresivo a la cual es sometido, por lo que consideramos necesario se mantenga la medida cautelar. Buenas tardes, Tamara Sujú, Instituto Casla. Comienzo con la medida cautelar 178-19 referente a las personas detenidas en el DGCIN, en cuyo lugar están cuatro de los precios políticos también que tienen medidas cautelares individuales de nuestra organización. Las condiciones que llevan a solicitar esta medida cautelar siguen siendo las mismas. Las torturas físicas, psicológicas y blancas y tratos crueles continúan y ningún funcionario ejecutor o inductor identificado por las víctimas ha sido investigado ni enjuiciado. Perdón, les voy a pedir que abren un poco más de espacio porque están teniendo problemas con la traducción. Por favor. Ok, pero es que son muchas medidas y no... Yo sé, yo sé. Las celdas ubicadas en los sótanos 3 no guardan los estándares mínimos internacionales de reclusión. No tienen ventilación ni aire natural. Los detenidos respiran aire contaminado por monóxido de carbono de los vehículos y motocicletas que transitan en los estacionamientos, provocando enfermedades respiratorias graves y otras secuelas. Las víctimas han pasado semanas e incluso meses sin salir a la superficie. Torturas como la falta de medios de vida, aislamiento prolongados, privación de culto, privación sensorial, tortura sonora, la privación de la visita familiar y llamadas telefónicas son al día hoy parte de los tratos que reciben. Remodelaciones han sido realizadas con las víctimas encerradas las 24 horas del día sin importar la toxicidad de los materiales. Desde el otorgamiento de esta medida cautelar, al menos 5 presos políticos han atentado contra su vida. Varios sufren depresión severa y ataques de pánico. La enfermería no tiene medicamentos y son los familiares los que deben llevarlo hasta incluso la pandemia. Todos presentan secuelas de torturas, incluyendo los que han trasladado a otras cárceles que no han sido atendidas. Las personas cuya detención ha sido declarada como arbitraria por la ONU siguen presos, como es el caso del general Hernández de Acosta, los esposos Marrufo Delgado y el teniente coronel Ibermarín Chaparro. El general Hernández de Acosta, medida 289-19, padece diabetes tipo 2, tiene dos operaciones gastrointestinales y es un paciente con síndrome coronario agudo por angina. Necesita exámenes recurrentes de sangre, glucosa y corazón y cuando lo saquen al hospital militar, no le hacen los exámenes especializados que necesita y es la familia la que debe encargarse de dicha crisis con las medicinas que le llevan. El teniente coronel Ibermarín Chaparro, medida 1302-18, no ha tenido ningún chequeo médico especializado desde que lo apresaron. No le han hecho exámenes de sangre, ni electrocardiograma, ni placas para evaluar la hipertensión, corazón y pulmones. Padece afección pulmonar agravada por tener más de cuatro años enterrado bajo tierra. Tiene epidemitis testicular, temblor en las manos producto de las esposas muy apretadas, pérdida parcial de la visión en el ojo izquierdo e hipertensión. Además, le tiene prohibido ir a la enfermería del DGCIN. El coronel Osvaldo García Palomo, medida cautelar 115-19. Tiene cuatro años en el sólano 3 del DGCIN, con dolores de columna y extremidades por torturas sufridas y las condiciones de reclusión, con periodos prolongados de aislamiento, incomunicación y castigo, que influyen en la inmovilidad encerrada en una celda 2x2. Presenta afecciones en el sistema auditivo que le producen fuertes dolores de cabeza y mareos y desequilibrio al caminar e infecciones oculares que no han sido atendidas. El capitán de navío, Luis Humberto de la Sota, medida cautelar 86218, está actualmente detenido en el DGCIN de Fuerte Tiuna. Los primeros meses fue sometido a aislamiento celular severo en celda con roedores y zancudos, causándole una importante depresión y deterioro de su salud, que ha agravado al negarle continuamente asistencia médica especializada. De la Sota padece hipertensión, hipertilicemia, mareos y vértigos, cálculos renales, insuficiencia renal crónica grado 1 y presencia de orina en la sangre. Necesita urgentemente una colonoscopia urgente, solicita asistencia psiquiátrica y tampoco ha sido acatada la resolución de la ONU sobre su detención arbitraria. Luis Alexander Vandres Figueroa, medida cautelar 8319. Está detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, castigado varias veces en la celda de tortura conocida como el Tigrito. No tiene acceso a ningún medio de distracción. Le niegan la posibilidad de tener nevera para alimentos, ya que la comida del penal es insuficiente. Está muy afectado psicológicamente, presenta cambios bruscos de humor e ira, ha manifestado varias veces estar cansado y siente deseos de quitarse la vida como solución para terminar con el sufrimiento de su familia. La esposa e hijo son acosados cuando acuden a la visita requisándolo de manera inapropiada. Vandres ha solicitado ayuda psicológica urgente a la Cruz Roja Internacional. Hugo Marino Salas, medida cautelar 918-19. No ha habido respuesta creíble del Estado sobre su desaparición forzada desde hace tres años. El fiscal William Saad dijo en un programa de televisión en julio del 2021 que había una supuesta investigación abierta y al día de hoy su familia y abogados desconocen de dicha investigación. Un funcionario de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos nos informó que un fiscal quería reunirse con la madre de forma virtual y se le pidió en la reunión que estuviera su abogado y acceso al expediente. Al día de hoy, después de esa petición, el silencio del Estado es abrumador. Muchas gracias. Julio Enríquez, Proforo Penal. Queremos hacer referencia a cuatro medidas cautelares, empezando por la 7-51-19, otorgada a un grupo de privados de libertad con subsecuentes ampliaciones. Allí el caso más urgente es el de Emir Lendris Benítez, quien estaba embarazada para el momento de su detención en agosto de 2018 y las torturas le produjeron un aborto. Ahora mismo, Emir Lendris está recuida en el INOF, en Miranda, y a pesar de haber obtenido múltiples órdenes del Tribunal para traslados médicos, se le han negado desde octubre de 2021. Tiene una hernia discal L4 y L5, limitando severamente su movilidad. Se le duerme en las manos y presenta mucho dolor. Sabemos por informes previos que tiene un mioma en un ovario, pero no se le ha tratado. Se le ha negado el acceso a sus informes médicos. Por su parte, parte de la misma medida, Henry Sánchez Mora está actualmente detenido, en el Centro Formación Hombre Nuevo, en Libertador, en Tocuyito, Carabó, y ha presentado varios síntomas de salud graves, incluyendo fiebres altas y severos cólicos nefríticos, sin haber recibido ningún tratamiento médico. En ese centro de detención no hay condiciones logísticas para traslados por temas de salud. Nos preocupa Juan Francisco Díaz, quien sufre glaucoma, migrañas y dolores intensos en sus piernas. Está en Sena Promil, Remo Verde, Miranda. Se le niega tratamiento médico y es imposible tener un diagnóstico. Sus síntomas se han mantenido por largo tiempo y pueden representar una condición grave. Resultamos que Juan Francisco tiene seis años en prisión preventiva, por lo que no hay justificación legal para mantenerlo detenido. En relación a Gabriel Jesús Barros Romero y Jorge Enrique Alayeto Bigot, no poseemos información actualizada, ya que ya no son representados por foro penal, pero se mantienen detenidos en el internado judicial Rodeo 3. Y con relación a Roque González Vargas, Luis Alfredo Martínez Daza y Williams Aguado, todos de la misma medida, me complace reportar que ya no están privados de libertad. En relación a la medida 1302 de Higbert Marín Chaparro, se encuentra detenido en una sede del desecido en Boleita. Higbert hizo una huelga de hambre que duró 67 días hasta finales de enero de este año. Tras levantar la huelga, Higbert recibió algunas concesiones muy importantes para él, como poder hablar por teléfono con sus familiares, disminución de la hostilidad hacia sus familiares cuando lo visitan, y salir al patio dos veces al día. Sin embargo, sigue sin recibir el tratamiento médico. Sobre la medida 496-20, Leonardo David Chirinos Parra estuvo desaparecido forzosamente desde su arresto el 21 de abril de 2020. Los oficiales del DGCIM hicieron una videollamada a su madre mientras lo torturaban para pedirle información sobre su hermano que era requerido. Su familia pudo saber sobre su paradero apenas el 3 de enero de 2021, 10 meses después. Actualmente está detenido en el Centro de Formación Hombre Nuevo Simón Bolívar en la planta Caracas. No han diagnosticado secuelas tras su tortura debido a que no ha tenido ningún tipo de tratamiento médico, pero afortunadamente no presenta síntomas severos actualmente. Con relación a la medida 456-20 sobre Robert Joan Maldonado Molina, me complace indicar que ya no está detenido, sin embargo, destacamos que fue coaccionado por la Fiscalía a admitir hechos, a pesar de ser inocente, a cambio de salir en libertad con una ascendencia condilatoria en tribunales militares, siendo él civil. Foro penal le indicó que no podíamos representarlo para mentir sobre su culpabilidad, así que él eligió cambiar de representación legal y tras admitir los hechos fue liberado. Y quedó, infelizmente, con secuelas a la salud por la negación de tratamiento médico cuando estuvo detenido. Destacamos que todos los casos antes mencionados hubo torturas, las cuales fueron debidamente denunciadas ante las distintas instancias y en ningún caso se inició una investigación al respecto. Asimismo, el Estado venezolano, en ninguno de los casos anteriores, tomó las medidas solicitadas por la Comisión en relación a los beneficiarios. Buenas tardes, Clara Ramírez, de Fundarredes. Represento al beneficiario Javier Tarazona de la medida cautelar 258 del 2020. El 31 de marzo de 2020 presentamos una solicitud de medidas cautelares ante esta comisión a favor del defensor de derechos humanos Javier Tarazona por encontrarse en una situación de grave riesgo a raíz de sus actividades en defensa de los derechos humanos en la frontera venezolana, especialmente por las denuncias realizadas desde Fundarredes sobre la presencia de grupos armados irregulares en Venezuela. En el 2020, esta comisión consideró que en el contexto que atravesaba Venezuela se encontraba suficientemente acreditada la existencia de una situación de grave riesgo para los derechos a la vida e integridad personal de Javier Tarazona y su grupo familiar. Y en consecuencia, el 18 de junio emitió la anterior medida cautelar. Pero, a pesar de la vigencia de dicha medida cautelar, el Estado de Venezuela hizo caso omiso a las solicitudes de protección allí contenidas y Javier Tarazona continuó siendo objeto de hostigamientos y criminalización por su labor de promoción y defensa de derechos humanos. Finalmente, los numerosos actos de hostigamientos y amenazas contra Javier se materializaron el 2 de julio de 2021 con su detención arbitraria, desaparición forzada y posterior reclusión en el helicoide, aunado a que ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hoy se cumplen 612 días de su privación ilegítima de libertad. Osvaldo Cáceres, Fundarredes. Agradecemos a esta comisión que mediante la resolución 60-20-22 de fecha 30 de octubre del 2022 haya dado seguimiento a la medida cautelar otorgada a Javier Tarazona y asimismo haya modificado solicitando al Estado venezolano, entre otras cosas que asegura que sus agentes respeten su vida e integridad personal, garantice que sus condiciones de detención sean acordes con los estándares internacionales en la materia. Al respecto, es abierta la zona deberá contar con iluminación, ventilación adecuada, así como con posibilidad de acceso a espacios de recreación. Además, el Estado debe garantizar que se evite cualquier tipo de aislamiento en comunicación contra el beneficiario, así como cualquier otro tipo de castigo en su contra. Deberá también garantizar el acceso a atención y tratamiento médico de las enfermedades y padecimientos para asegurar su acceso al más alto nivel de salud posible. Lo anterior, otorgándole los medicamentos que requiera para el tratamiento de sus enfermedades y permitiendo el acceso de médicos independientes. Aunado a ello, el Estado deberá realizar una investigación con debida diligencia sobre los alegatos de hechos de tortura y tratos inhumanos o degradantes que podrían haber tenido lugar por parte de agentes estatales en contra del beneficiario, así como de cualquier otra cuestión que pudiera constituir un delito ante la legislación interna. Al respecto, es necesario señalar que el Estado venezolano, hasta el día de hoy, no ha adoptado ninguna de las medidas solicitadas por esta comisión y tampoco lo ha liberado de su detención arbitraria, por lo cual la salud de Javier Tarazona se deteriora continuamente, padeciendo hasta el momento de hipertensión arterial, arritmia cardíaca, hiperinsulinismo, insuficiencia venosa grado 2, asma, alergia permanente y fibrosis pulmonar severa, colon irritable, tensión ocular y bléfaro espasmo, psoriasis, fisuras rectales y existe presencia alopecia como consecuencia de la limitada exposición al sol. En lo que respecta al estado procesal de la causa penal, donde se le imputan los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo, es oportuno mencionar esta comisión que se está llevando a cabo la audiencia de juicio oral y público de Javier y los activistas Rafael Tarazona y Omar de Dios García, la cual fue interrumpida en octubre del 2022 y se reinició desde cero en diciembre pasado. Agradecemos a esta honorable comisión los esfuerzos por mejorar la situación del director general de Fundarredes, ya que hasta la fecha es el único defensor de derechos humanos detenidos en el país y una vez más exigimos al estado venezolano que libere Javier Tarazona. Buenas tardes, mi nombre es Calvin Zambrano, soy de la coalición por los derechos humanos y la democracia. En esta oportunidad voy a hablar de dos medidas cautelares, la que fue otorgada al teniente coronel de Vismota Marrero y la que fue otorgada al señor Noris Peroso. Pero antes quisiera precisar un contexto general que pasa en todos los casos en Venezuela. Quienes en el día a día estábamos en la defensa de los presos políticos en los tribunales venezolanos, hemos observado que se ha institucionalizado la tesis del derecho penal del enemigo. ¿Qué significa esto? Y esto lo conocen muy bien que son abogados, es decir, se le ha dado un tratamiento de enemigos a aquellas personas que han cometido delitos, se supone o que se presume que han cometido delitos en contra del estado. Este grupo de personas no se le dan las garantías pertinentes, los jueces y los fiscales no cuentan con la autonomía y la independencia y cada vez que acuden a otra instancia o que se presenta una denuncia, bien sea en la Defensoría del Pueblo o ante Fiscalías de Derechos Fundamentales, el argumento que plantean los funcionarios es que estas personas son enemigos del estado. Entonces, desde el punto de vista institucional y es algo en común para todas las medidas cautelares que ha sido otorgada, se ha institucionalizado el derecho penal del enemigo debido a la lógica política de amigo enemigo planteada por Karen Smith y que el estado venezolano así lo ha asumido. En el caso de Ivismota Marrero, es teniente coronel del ejército, se destacó cuando estuvo activo por su labor dentro de la Fuerza Armada, graduándose de primer lugar en todas las promociones en las que estuvo y forma parte de la lista de 297 presos políticos que existen hoy en día en Venezuela, que la mayoría son por ciertos militares. De acuerdo a nuestros registros, 180 son militares. De Ivismota Marrero fue víctima de tortura durante siete días en la DGCIN. Después fue trasladado a Ramo Verde, donde se le ha limitado acceso a la atención médica adecuada. En Ramo Verde no existe un centro de atención que pueda atender situaciones inmediatas y han pasado varias situaciones en las cuales el teniente coronel de Ivismota Marrero tiene que ser atendido de manera urgente y no se ha hecho posible debido a que no existe un centro de atención médica. Además, las reiteradas solicitudes que nosotros hemos hecho en el caso del teniente coronel de Ivismota Marrero no han sido atendidas. Incluso consignamos la medida cautelar que fue otorgada por esta honorable comisión y hasta la fecha el tribunal no se ha pronunciado sobre la medida cautelar. El teniente de Ivismota Marrero, teniente de Ivismota Marrero, padece de estrés postraumático, de insomnio, de momentos de suicidio debido a la condición en la que lo dejaron las torturas, que hasta la fecha no ha podido ser atendido oportunamente y así lo hemos solicitado que sea atendido por médicos especialistas en materia psicológica y psiquiátrica y hasta el día de hoy el teniente coronel Ivismota Marrero no ha sido atendido. Hasta la fecha el teniente coronel se le impuso la pena. Hace pocas semanas la defensa de la cual formó parte presentó el recurso de apelación en relación a la sentencia y el tribunal competente declaró a favor sin lugar la solicitud que hicimos. Por lo tanto, ya existe una sentencia definitivamente firme en el caso del teniente coronel de Ivismota Marrero. Las condiciones en las que se encuentra privado de libertad, el teniente coronel que está en ramo verde, es importante que esta comisión sepa que ramo verde no cumple con los principios y las buenas prácticas para la protección de las personas privadas de libertad que ha sido adoptado por esta honorable comisión. Por ejemplo, los custodios que están en ramo verde no son personas seleccionadas de conformidad a lo que está establecido en estas prácticas y al menos dos de cada diez, al menos dos han recibido una formación de cómo tratar a personas privadas de libertad. El resto no tiene formación de cómo tratar a las personas privadas de libertad, desconoce que son los derechos humanos y esto coloca en riesgo a las personas que están privadas de libertad y en el caso del teniente coronel de Ivismota Marrero. En el caso del señor Noris Peroso, debo expresarles que ya se le otorgó una, ya está en libertad, pero lo forzaron, al igual que en otras medidas cautelares, lo forzaron a que admitiera hechos que no cometió. Hoy en día el señor Noris Peroso, que también fue víctima de tortura mientras estuvo privado de libertad, estuvo privado de libertad en dos centros de reclusión, en la DGCIN y en Hombres Nuevos en Tocullito, y en ambos centros de reclusión fue sometido a tratos crueles de gradantes inhumanos. Aunque el señor Noris Peroso, que es una persona de tercera edad, y así lo expresamos en la solicitud de la medida cautelar, esté hoy en día en libertad, padece de estrés postraumático también, de insomnio, de situaciones en las que muchas veces siente que se lo van a volver a llevar y no ha sido atendido. Y cuando va al sistema de salud pública en Venezuela, los médicos no quieren atenderlo porque supuestamente su caso es un caso político. De manera que hasta el día de hoy, la vida del señor Noris Peroso y su integridad física sigue en riesgo porque no ha podido insertarse adecuadamente en la sociedad, ya que la institucionalidad venezolana no permite que él pueda ingresar, por ejemplo, nuevamente al área laboral, le tienen sus cuentas bancarias clasuradas, no tiene posibilidad de producir para mantenerse y lo coloca en una situación de riesgo. Muchas gracias. Carlos Briseño defiende Venezuela. Honorables comisionados, me corresponde referirme a las medidas 698-2020 y 637-2022 y quisiera empezar señalando que el contexto que se desprende de los casos expuestos por mis colegas es elocuente en cuanto a un sistema de justicia en Venezuela que es excesivamente tolerante con las violaciones de los derechos humanos, especialmente de los privados de libertad. Quisiera también agregar que en los casos de estas dos medidas cautelares, el Estado venezolano ha sido notificado por parte de Defiende Venezuela de que estas medidas están vigentes y que requieren implementación sin obtener respuesta del Estado en ningún tipo de iniciativa para proceder a acordar con los solicitantes la implementación de las medidas cautelares otorgadas. También pues que lamentablemente se observa una omisión total de implementación en el caso de estas medidas, ni siquiera ha habido un cumplimiento parcial que pueda mitigar la situación lamentable en la que se encuentran los beneficiarios. Por otro lado, quisiera que se tuviera en cuenta que al ser personas privadas de libertad son sujetos especialmente vulnerables, tal y como la Comisión lo ha desarrollado ampliamente en sus precedentes. Son personas que se encuentran en una situación de especial perjuicio, pues el Estado tiene una situación de posición especial de garante sobre la integridad personal de estos sujetos y debería ser, por supuesto, entonces más diligente en la implementación de medidas como esta. En particular, en cuanto a la medida 698-20, se trata de Juan José Gámez Maza. Fue detenido el 24 de diciembre del 2019 por el DGCIM. Se mantuvo incomunicado hasta septiembre de 2020. Fue entonces desaparecido forzosamente. El DGCIM negó consistentemente el paradero de Juan José Gámez Maza. Fue torturado. Su detención se ha extendido más de dos años, superando, como en muchos de los casos expuestos por mis colegas, el límite máximo legal para una prisión preventiva en Venezuela. Tiene problemas de hipertensión, tiene problemas en la vesícula y problemas graves de la vista, para los cuales no ha recibido atención médica. Se encuentra actualmente en el internado judicial el rodeo. Y la medida cutelar aprobada desde septiembre de 2020, pues sigue a la espera de la más mínima señal de implementación. La segunda medida se refiere a la 637-22. Es un paciente de VIH, por lo que voy a omitir su identificación en esta audiencia. Fue detenido en marzo de 2020 por el CICPC en la sede conocida como Plaza de Toros en Valencia, Estado de Carabobo. Lamentablemente no ha tenido acceso no solo a los tratamientos, sino ni siquiera a los estudios que le permiten, pues, diagnosticar el estado de avance del VIH en su cuerpo. Desde 2020, desde enero de 2020, ha presentado síntomas que parecen indicar un estado avanzado del VIH en este paciente, lo cual, pues, está poniendo en riesgo no solo su integridad personal, sino su vida. El 17 de junio del 2020, se ordenó por parte del Tribunal de la Causa, su traslado para recibir atención médica, pero de manera insólita, los funcionarios custodios se han negado de manera consistente a realizar ese traslado y esta víctima, pues, sigue a la espera de recibir atención médica para poder tratar su enfermedad. La medida fue adoptada por esta comisión el 9 de octubre de 2022 y, pues, ahora ya en marzo de 2023 seguimos sin ningún grado de implementación. Aprovechamos entonces la oportunidad para solicitar al estado su mayor diligencia con estos casos. Gracias, Carlos. Génesis Dávila defiende Venezuela. Me corresponde hablar en nombre del señor José Ernesto Las Orzas, con medida cautelar número 333-2021, del 26 de diciembre de 2022. El señor Las Orzas fue detenido el 15 de septiembre de 2020 por el CICPC. Es paciente de cáncer con tumor cerebral y fue condenado en abril de 2022 a 20 años de prisión, lo que para un paciente con cáncer terminal implica una sentencia de muerte. Actualmente, el señor Las Orzas está recluido en la penitenciaría Fénix de Lara. El 31 de agosto se ordenó su traslado para recibir atención médica a solicitud de la defensa pública. Sin embargo, son las autoridades penitenciarias adscritas al Poder Ejecutivo de Venezuela que le han negado este traslado a pesar de haber sido acordado por el Tribunal del Estado. Hasta ahora, solo se le ha dado acceso a una medicatura forense y esta medicatura forense ha comprobado su condición de paciente terminal. A pesar de ello, se sigue sin ofrecerle tratamiento. En todo este grupo de medidas cautelares que hemos visto, hemos podido notar que solamente existe la tolerancia del sistema de justicia de Venezuela para las violaciones de derechos humanos, especialmente de aquellas personas que están privadas de libertad. Personas privadas de libertad en una condición de absoluta vulnerabilidad porque además están bajo el poder absoluto del Estado. Un poder que además les ha negado la asistencia médica a enfermedades y condiciones que ahora padecen a partir de estos tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos día a día en estas condiciones carcelarias en las que viven en Venezuela. Además, hay una situación... El tiempo ya ha concluido. Yo les he dado dos minutos extra para que puedan terminar. Entonces, yo pediría que en la segunda parte, a menos que le falte muy poco para concluir, le puedo dar un minuto más para que pueda concluir. Gracias y luego seguimos. Gracias, comisionada. Además, una situación que es de especial relevancia es que acá todos los defensores que se encuentran en esta mesa y que se encuentran representando a estas víctimas de violaciones de derechos humanos, también estamos en una situación de grave riesgo en Venezuela. Agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el día de hoy haber emitido un comunicado condenando el proyecto de ley que pretende condenar, criminalizar y fiscalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. La señora Tamara Sujú no puede volver al país, es una perseguida política. Los amigos del foro penal tienen medidas cautelares a su favor por persecución en Venezuela. La señora que se encuentra del otro lado de la mesa tiene un esposo privado de libertad a quien prácticamente le mutilaron los testículos. Tenemos además los representantes de Fundaredes que tienen a su director privado de libertad en este momento en Venezuela. Y a nosotros, a Defiende Venezuela, nos ha visitado el SEBIN en nuestras oficinas de Caracas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar la participación de la Comisión Interamericana. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la comisionada Rosemena, relatora para Venezuela. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, un saludo solidario con todos y todas ustedes, quienes enfrentando un conjunto de adversidades, puede uno imaginar lo que representan estas luchas. Que compartimos como relatora para el país, el Estado de Venezuela. Después de escucharles, y en esta audiencia que tiene un propósito de seguimiento, precisamente de las medidas cautelares, para evaluar el cumplimiento de estas medidas cautelares. Yo puedo hacer un resumen que no hay cumplimiento. Pero quisiera precisar algunos aspectos, a ver si ustedes tienen estos datos de una manera específica, si hay una identificación, como han presentado aquí, de los casos en particular. Acabas de señalar que el sistema de justicia tiene una posición de tolerancia absoluta frente a todas estas arbitrariedades y negación, incluso del cumplimiento de sus propias decisiones. Frente a esa realidad, para ustedes como representantes defensores que tienen que asumir precisamente la defensa. ¿Qué mecanismo tienen para frente a un incumplimiento de una decisión de una autoridad judicial por parte de las autoridades penitenciarias para que el sistema judicial se pronuncie? ¿Por qué las autoridades penitenciarias no cumplen las pequeñas, pocas órdenes que pueda haber para resolver una determinada crisis, una determinada situación? Me gustaría saber si ustedes tienen mecanismos, algún recurso, cuál es la realidad que enfrentan en esta circunstancia. Y por otro lado, me gustaría una precisión de, y esto cubre a todos los beneficiarios de las medidas que ustedes están hoy representando. Cuando se habla de, escuché a algunos que están ya liberados, que tienen sentencia, es importante para la comisión tener esta precisión de quiénes son directamente los que han sido liberados, pero cuál es la situación, ustedes la han explicado, cuál es la situación de vida que tienen esas personas liberadas. Si no pueden ni buscar trabajo, no pueden tener acceso al sistema de salud porque las instituciones de salud no se las dan. Entonces, frente a esa realidad, cuál es la fórmula que ustedes están utilizando para alcanzar una respuesta, aunque sea negativa, del Estado. No sé si me explico el propósito. Entonces, concluyo reiterando mi expresión de solidaridad y de compromiso para mantener nuestra acción de seguimiento, de acompañamiento en la búsqueda del cumplimiento de los derechos humanos. El tema de la privación de la libertad, ya lo explicará el comisionado, no sé si el comisionado Radón no está, pero sé que también el comisionado Bernal lo determinará. La privación de la privación de la libertad como un derecho supremo para poder ejercer los demás derechos y la responsabilidad que tiene el Estado como garante de la vida, la integridad de las personas que están bajo su custodia. Eso es un elemento clave para la exigencia de ustedes en la satisfacción del derecho y la responsabilidad de la Comisión Interamericana para seguir demandando al Estado esta respuesta. Gracias, comisionada. Gracias, comisionada relatora. Comisionado Bernal, ¿quieres comentar? Muchas gracias. Yo no tengo preguntas, solamente quiero hacer cinco comentarios. El primero, señora Caguaripano, recibe usted mi sentimiento de solidaridad, mi exaltación de su valentía, y yo espero que cuando la ominosa dictadura cese en su país, su nombre, el de su esposo y el de su hija, sean recordados como transformadores. Y este día en que usted viene aquí a hacer estas denuncias públicas, sean recordados para la historia de cambio en su país. En segundo lugar, yo quisiera de nuevo condenar no solamente las ominosas prácticas de tortura, de violación de todos los derechos humanos, porque cuando una persona está privada de la libertad y está a expensas del Estado, todos los derechos están siendo vulnerados todos los días. La persona es una persona vulnerable, como se ha dicho antes, porque está sujeta a las decisiones arbitrarias, al capricho de la persona que es el guardián de la prisión. Y en ese sentido, yo quisiera sumar mi voz a condenar, en primer lugar, la falta de independencia judicial en Venezuela, porque en un país en donde hay jueces que se oponen a la rama ejecutiva, esto no pasaría. En segundo lugar, al uso de doctrinas contrarias a los derechos humanos, como la doctrina del derecho penal del enemigo, que es una doctrina que se usa en la última versión de Gintosh Jacobs, simplemente para privar del derecho del debido proceso a cualquier persona que en circunstancias normales podría disfrutar de ese derecho. Luego, como ha quedado claro en casos como el del señor Las Orza, el hecho de que haya reductos de las decisiones que tienen que ver con los presos o con las personas privadas de la libertad que estén a la arbitrariedad de personas de las autoridades penitenciarias que siguen dependiendo de la rama ejecutiva. Y por último, la situación de ustedes como defensores de derechos humanos. Y yo en ese sentido les pido encarecidamente que cuente con esta comisión y que nos mantengan actualizados acerca de la situación personal de ustedes. En un país en el que se respetan los derechos humanos y se respeta la democracia, las voces de los defensores de derechos humanos deben estar siempre protegidas. Y en ese sentido, como comisionado, no solamente llamo a esta comisión, sino a cada uno de los gobiernos de las Américas. A que los escuchen a ustedes y a que se sumen a la voz de condena a estas prácticas ominosas comparables con las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Comisionada Clark. Thank you very much, Presidente Mantia, and good afternoon, everyone. I join my fellow commissioners in expressing our solidarity with your work, your demands, and work for human rights, and also recognize the egregious violations that are ongoing. And I also, like Commissioner Bernal, want to recognize your extreme bravery and courage, and indeed determination to speak for those who cannot speak for themselves here this afternoon and every day in your life, because you all are human rights defenders. I have two questions, which I believe Commissioner Esmeralda has already asked, but I would like to reiterate them. And in relation to what you've outlined, all of you have outlined, the violent torture, the inhumane conditions of prolonged detention, the arbitrariness, the illegality of that detention. I think it was you who mentioned that under the Venezuelan law, two years in detention without a charge or without prosecution is unconstitutional. And so I'm interested to hear the mechanics, like Commissioner Esmeralda, the mechanics of the access to justice. Is it that you have a, that there's a barrier in accessing the courts, or that once you're in the courts, the courts themselves are not independent, or what is that range of scenarios which are undermining access to justice? I'd just like to hear a little bit more about the mechanics of that. And secondly, in relation to those who have been freed, who have been released from detention, what is your analysis of the reasons for that release? Are there factors that you think explain those who are released as opposed to those whose detention is maintained? And the last question, in relation to families being persecuted and surveyed under surveillance and intimidation, can you tell us a little bit more about how families are coping with that situation? Thank you very much. Muchas gracias, comisionada. Y bueno, yo como presidenta de la Comisión Interamericana y relatora de los derechos de las mujeres, en primer lugar, yo también quiero expresar mi profunda solidaridad y respeto a cada una de las personas que están aquí acompañándonos, a las personas beneficiarias que son víctimas, hay que decirlo con mucha claridad, de torturas. Todo lo que se nos ha narrado ahora y todo lo que conocemos a raíz del monitoreo no son excesos, no son cosas aisladas. Es una práctica, una práctica de tortura y tratrocueles inhumanos y degradantes. Y en este sentido también recojo lo que usted decía al final, cómo más allá de las personas beneficiarias, son los defensores y defensoras quienes también se vuelven víctimas de violaciones de derechos humanos y ponen en riesgo su vida. Y eso hay que decirlo con claridad en este espacio. Nada justifica lo que está sucediendo, nada, absolutamente nada. Y yo, más allá de preguntas, quería hacer un par de comentarios también. En primer lugar, recordar cómo la Corte Interamericana, en su reciente opinión consultiva 29, sobre enfoques diferenciados de personas privadas de libertad, resalta, por ejemplo, la situación de las mujeres detenidas. Y establece la Corte cómo, más allá de la privación de libertad, está una situación de vulnerabilidad extrema cuando se está en prisión. Y cómo la responsabilidad del Estado y la debida diligencia se acrecienta. Porque todo lo que le sucede a una persona que está en un centro estatal, privada de su libertad, es una responsabilidad directa del Estado, por acción y por omisión. Y en este sentido, mencionaban el caso de esta señora embarazada, producto de los maltratos y la tortura, pierde a su bebé, es víctima de un aborto. Esto es algo también de suma gravedad. Quiero sumar también este enfoque diferenciado a las esposas. Señora Irene, usted nos ha narrado. Más allá de todo el daño que están sufriendo los familiares, lo que sí es cierto y está muy documentado, es cómo las esposas, las hijas, sufren agresiones particulares por el hecho de ser mujeres, amenazas de violencia sexual y agresiones diferenciadas. Y quería pedirles, en la medida de las posibilidades, que también nos den esta información, que es muy importante. Usualmente, en la búsqueda de justicia, la historia de las esposas, de las madres, pasa un poco la historia personal a segundo lugar. Cuando en realidad tiene que también priorizar esas afectaciones, en salud física y en salud mental. Reciban nuestra mayor solidaridad. La Comisión Interamericana no les va a abandonar. Vamos a estar con ustedes siempre, constantemente. Este foro, este espacio, que se escuche con mucha fuerza el rechazo que tenemos a estas prácticas antidemocráticas, a este daño que se está haciendo, no solo a las personas que están privadas de libertad, se está haciendo daño a generaciones de personas. Se está haciendo daño a un país, se está haciendo daño a América Latina. La Comisión cierra ahora su participación. Voy a ceder el tiempo que nos queda a ustedes, más allá del tiempo que ya tenían. Y me han informado que vamos a iniciar esta segunda parte con un video que ustedes traían. Así que les doy la palabra para que, por favor, puedan hacer la presentación. Mi nombre es Yalmar Ferreira, detenido habitualmente desde hace más de 11 años, sin ninguna razón legal para estar en una cárcel, pero encarcelado arbitrariamente. También soy beneficio de las billas hotelares 1132-18, junto con nueve personas más. En primer lugar, hay que decir que ninguno ha sido atendido ni preservado a su salud. La Viva, perdónen amenazas a la vida una vez, librados de la cárcel, por haber posado el pleno de la mujer. Ya hay un muerto dentro de las bebidas hotelares. Señor Carlos Villarraza se murió el 3 de enero del año 2020 sin recibir ninguna atención. No fue sacado del hospital, ha sido tratado. Hay unos enfermos que son enfermos mentales. Pasamos a una situación gravísima de nutrición y de deshidratación severa. Yo tuve apuntes de morir en más de tres ocasiones. Que, por favor, incluyan a unas personas, son muy pobres, pero son personas que han estado pidiendo la inclusión en las medidas cautelares. Se beneficiaron las medidas cautelares porque han pasado situaciones de vida, de muerte, muy seguidas. Y están ahorita en una situación crítica. Y ellos vuelven a pedir esa medida cautelar. Ellos prisioneros, pero esos muchachos que condenaron malamente y todo, le pusieron una pena de 10 años y 6 meses. Y resulta que esos años y 6 meses se le vencieron el 12 de febrero. Y esas personas están todavía privadas de libertad en la mínima de párbaro, donde está el señor Leonardo José Cabaña Oaxaca y Francisco José Silva Armando. También hay otro muchacho que se llama Josué, el barrero, que le dicen el barbero, por papel, en la sienda número 8 del pabellón 4. Y está muy grave, muy tuberculoso. Vieron que nunca sacaron a la persona para el hospital en todo el tiempo que tuvo allá abajo, ¿verdad? Lo vinieron a sacar prácticamente como pasa siempre. Está muerto o está a punto de morirse. Ya saben que se va a morir. Entonces, en ese momento, que los sacan. Así pasó con esto. Y la verdad es que ustedes, que también a cada uno de los beneficiarios de la miniatura, por favor, se hagan llegar una salida humanitaria mensual, como la equivalente a la que le dan a los extranjeros que están prisioneros en Venezuela, a los cuales, a través de las embajadas, le dan una cantidad de dinero mensual que les ha permitido a ellos vivir dignamente. Para los venezolanos, no tenemos cómo. Si es posible que la CUP Roja intervenga para que pueda evaluar a fines de qué excuso que podemos confirmar con ustedes, y a través de la CUP Roja Internacional, la gravedad de lo que se está pasando con los prisioneros de Venezuela. Somos del caso 13.517, por el cual se le acusaba a Venezuela por delitos de lesa humanidad. Específicamente tres delitos de lesa humanidad. Yo les agradezco, invitados, que eleven el caso 13.517 para que comience el juicio contra Venezuela por el caso número 13.517. Les agradezco, por favor, que se hagan justicia. Todos aquí estamos esperanzados en la justicia internacional, no en la justicia. Y les agradezco a la comisión si es posible que incorporen todas esas medidas cauteladas de los prisioneros de Venezuela y de los que no son prisioneros de Venezuela. Tienen que rever con las tres acusaciones de delitos de lesa humanidad en el caso 13.517, que los incorporen al caso 13.517. Les agradezco, discúpenme el tiempo. En muchos casos, son muchas cosas más que quería decir, pero no tengo tiempo. Tiene la palabra usted, Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todos la palabra de solidaridad, porque aparte de representante, como esposa soy víctima y sí quiero expresarle lo difícil que es para nosotras las mujeres como familiares el estar en esta situación. Mi hija tuvo intentos de secuestros. Ella, por ser ciudadana tica, costarricense, tuvimos intervención de la Cancillería y dejaron de perseguir a la niña. No obstante, yo fui víctima de secuestro. Nunca lo hice público hasta poder salir del país. En el momento del secuestro, son secuestros donde te ponen bolsas de tela negra en la cabeza y demás. Te golpean, te amenazan y las amenazas siempre van con la integridad de la niña. Esa situación hace que uno, como esposa, ponga de prioridad a los niños. Mi hija en aquel momento tenía cuatro años y me tocó salir del país, dejando entonces solo prácticamente a mi esposo en esas celdas y en esas circunstancias. Mis suegros, quienes son padres también de un preso político, han venido sufriendo. Mi suegra, a nivel mental, se ha decaído muchísimo. La demencia senil le ha avanzado un montón. Mi suegro vive a seis horas de donde está recluido, por lo tanto, a veces pasan tres, cuatro y hasta cinco meses sin poder visitarlo. Entonces, sí es muy complicado para las familias, para las esposas, para los niños. La mayoría nos toca salir del país y seguir representando estos casos fuera del país. por lo que las palabras de ustedes son como un gran alivio que nosotras podemos recibir porque en Venezuela eso no lo tenemos, ese apoyo por parte del Estado o de organización en donde uno pueda sentirse apoyada y protegida, pues no lo tenemos. Y el saber que la Comisión está aquí dándonos siempre ese apoyo, de verdad se lo agradecemos muchísimo y hablo en nombre de las esposas, de las madres y de las hijas de cada uno de los presos políticos. Yo me quería referir a la tolerancia frente a las arbitrariedades. La tortura en Venezuela está institucionalizada. Está permitida no solamente en el sistema judicial, en fiscales y jueces que escuchan los testimonios de los torturados en las audiencias de los juicios y no hacen nada al respecto. Hay víctimas que han llegado ensangrentadas, moribundas a los tribunales y no investigan a los altos responsables. Simplemente son cómplices, jueces y fiscales. Así como son cómplices el ministro de Justicia, el ministro de la Defensa, el fiscal general de la República y todas aquellas cadenas de mando porque hay que hablar de las cadenas de mando. Entonces, mientras las víctimas denuncian, los ejecutores y los altos responsables son condecorados y ascendidos. Y ejemplo de eso es que uno de los más señalados de los ejecutores torturadores del DGCIN más señalados como es el teniente coronel, hoy coronel Alexander Grancuarteaga es casi el segundo al mando hoy en el DGCIN siendo uno de los más señalados como ejecutores de torturas. Esto lleva, la impunidad lleva a que ellos se sientan con carta blanca para asesinar, detener y torturar. y la orden viene del ejecutivo lamentablemente porque el jefe del DGCIN es el presidente de la república. Así de sencillo y además el comandante jefe de la fuerza armada. La tortura, quería comentarles algo antes de pasarle la respuesta de usted a mi compañero que fue juez de Venezuela para que le responda lo que usted quería saber. La tortura en Venezuela en este momento esas golpizas, esas torturas masivas que veíamos con manifestantes como antes, como ya no las hay, lo que ha evolucionado es la tortura psicológica y la tortura blanca al punto de que no necesitan pegarles con maltratarlos psicológicamente, diariamente tienen para que esos presos políticos incluso quieran atentar contra su vida. O sea, todos sufren de depresión, todos sufren de consecuencias psicológicas, todos necesitan atención psicológica y por supuesto los que están enterrados bajo tierra, porque hay que ver a la cara estar enterrados bajo tres pisos bajo tierra sin luz y ventilación en celdas dos por dos todos los días con más de dos a cuatro cinco años y esa tortura psicológica y esa tortura blanca es lo que los está llevando lamentablemente a afectar al punto de querer incluso atentar contra su vida. Ustedes preguntaban por los mecanismos que tenemos nosotros para denunciar ya que el Estado venezolano no cumple ni con las medidas cautelares ni con la Relatoría de Naciones Unidas ni el Grupo contra la Detención Arbitraria ni la Relatoría de la Tortura con nada. ¿Qué hacemos nosotros? En el caso del Instituto Casla el Instituto Casla arma un lío público porque es la única forma que tenemos para que ellos respondan preso político que no denuncia lo que le ocurre preso político que no se sabe lo que le pasa por lo tanto como por ejemplo en el caso del general Hernández de Acosta que tuvo una crisis depresiva altísima al punto de morirse en el mes de octubre del año pasado y fue atendido en diciembre pero porque fue atendido por el escándalo en las redes porque como el régimen quiere decir que en Venezuela no está pasando nada que no se violan los derechos humanos y todo esto responde al escándalo responde a lo que se dice responde por ejemplo a que la comisión interamericana diga algo con respecto a lo que le está pasando a ese preso en el caso de la huelga de hambre de Isabel Marín Chaparro que duró casi 70 días en huelga de hambre yo le pedí a ustedes a la comisión interamericana no solo por escrito sino además en las redes que dijeran algo porque el régimen responde para decir que no está pasando nada para obtener una respuesta entonces nos gustaría pedirles a ustedes que aunque no hagan caso a las cautelares ustedes sean nuestro apoyo en ese sentido y estén pendientes de responderle al régimen otra de las cosas que hace el instituto que hace es denunciar en justicias nacionales de personas que son de doble nacionalidad tenemos denuncias en España por el caso de María Auxiliadora Delgado en Italia por el caso de Juan Carlos Marrufo y Hugo Marino Salas el buzo y en Perú por el caso de De La Sota y fíjense lo importante de esto al Estado no le importa que otro sistema de justicia les esté pidiendo explicación en el caso de De La Sota la justicia peruana abrió una investigación por torturas en enero y el cónsul peruano ha tratado de notificarle a De La Sota en la cárcel y no le han permitido la entrada lo mismo ocurre con María Auxiliadora Delgado de España que la defensoría del pueblo de España le ha solicitado información de las condiciones y el Estado no ha respondido al día de hoy ninguna de las tres notificaciones entonces sólo dice lo que le importa al Estado ni siquiera la justicia nacional de otro país y bueno quería que Eliazar les comunicara lo que estaba pidiendo la señora Roberta la comisionada Roberta en inglés si quiere Buenas tardes mi nombre es Eliazar Saldivia yo fui juez criminal en el Estado en la parte penal en el Estado venezolano y simplemente con respecto al procedimiento de cese de las medidas cautelares sustitutivas privación y legítima privación de libertad y las medidas cautelares sustitutivas el código orgánico procesal penal establece que el juez de control o el juez de juicio debe hacer una audiencia oral transcurrido dos años sin que el fiscal del Ministerio Público cuando el fiscal del Ministerio Público no haya presentado acusación o no se haya llegado a una sentencia definitiva en los casos que es lo que sucede en el Poder Judicial existe un sistema alterno con respecto a la judicialidad de todas las leyes en el sistema venezolano este sistema alterno les obliga a los jueces y en mi caso nos obligaba a informar al Tribunal Supremo de Justicia acerca de todos los casos que tuvieran carácter político y nosotros debíamos escuchar y recibir instrucciones del Tribunal Supremo de Justicia a través de lo conocido como la Comisión Judicial que es la que se encarga de establecer la permanencia y continuidad de los jueces y debíamos cumplir los designios de esta Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia es básicamente lo que quería responder a su pregunta a la Comisión a Roberta pero sin embargo realizadas estas audiencias el juez no tiene suficientes elementos para prorrogar más allá de dos años una medida privativa de libertad simplemente la niegan o nunca se hace la audiencia o el fiscal ejerce excepciones que no están contenidas en la ley y los privados de libertad continúan detenidos gracias muy brevemente quiero hacer mención que una vez liberadas las personas muchas veces las presionan para admitir los hechos con la finalidad de que luego la narrativa política del Estado sea bien la víctima admitió siempre fue verdad las condiciones de libertad son muy complejas y este es uno de los factores centrales de la migración forzada que hemos visto a lo largo de la región yo quisiera hacer mención a un punto cuando hablaban del enfoque diferenciado y el tema de las mujeres que colateralmente son víctimas también cuando sus familiares son detenidos y es que en la medida cautelar que esta comisión le otorgó a Javier Tarazona es extensiva a su familia en el caso de su mamá y su hijo mayor cuando a Javier Tarazona lo detienen a los 12 días practican un allanamiento paralelo en la sede de Fundarredes y en su casa y a la señora Teresa de Jesús Sánchez madre de Javier Tarazona fue llevada por funcionarios del SEBIN de su casa y se la llevaron con rumbo desconocido porque abogados de confianza fueron a preguntar por ella en la sede del SEBIN y nunca se tuvo conocimiento de su paradero posteriormente fue retornada a su casa pero es un ejemplo de cómo ella incluso siendo también beneficiaria de una medida cautelar el Estado venezolano y los funcionarios del Estado venezolano pues continúan pasándole por encima a este tipo de cosas y también sucedió en el caso de Javier Tarazona En el caso particular sobre la pregunta o cuando se hacía mención sobre los sistemas que ocurría con estas personas después de esa liberación de la posliberación o que son escarcelados en el caso particular de Fundarredes puedo comentar que cuando se hizo la detención de Javier Tarazona fue detenido con dos compañeros más de la organización de su hermano Rafael Tarazona y de Omar de Dios García ellos fueron liberados el 26 de octubre del 2021 pero a pesar de que en esta causa se han pedido algún tipo de medidas sustitutivas han sido negadas por parte de los tribunales en Venezuela tienen régimen de presentación de cada 15 días y a raíz de esto pues digamos que sí naturalmente cambia la vida porque a pesar de que son escarcelados el Estado venezolano sigue haciendo de las suyas y sigue arremetiendo contra estas personas casos por ejemplo particulares que no pueden conseguir trabajo es difícil el acceso a algunos bienes y servicios y la situación pues cada vez es más compleja para ellos porque no pueden llevar una vida normal A ver creo que es importante precisar algunas respuestas en relación a las preguntas que han hecho en primer lugar en Venezuela se ha convertido en un delito de denunciar eso es un hecho de facto todo aquel que denuncia que ejerce la acción de denunciar es perseguido en el caso de nosotros de la coalición por los derechos humanos y la democracia el 24 de agosto se nos abrió una investigación por las denuncias que hemos hecho ante la comisión nacional para la prevención de la tortura de hecho la comisión interamericana y eso agradecemos se pronunció en relación a nuestro caso fíjense existe una comisión para la prevención de la tortura que fue creada a través de una ley en el año 2015 esta ley aunque goza de validez material y validez formal al igual que las otras leyes que regulan el sistema son leyes que no son cumplidas por ejemplo en esta ley se le exige a todo funcionario que tenga conocimiento de un acto de tortura inmediatamente notificar a la defensoría pública en un laxo no superior a las 48 horas nosotros en todas las audiencias denunciamos ante los jueces de manera oral y los jueces no han ejercido o no han iniciado el procedimiento pertinente también hemos ratificado tales solicitudes y hasta la fecha de hoy tenemos denuncias desde el año 2017 que no hemos sido notificados de cuál es el estado de esas denuncias y en segundo lugar desde el punto de vista legislativo existen leyes que están muy bien elaboradas están bien sustentadas son leyes que por ejemplo hace poco fue adoptada la ley de amparo y libertad personal pero el problema es que no se cumple el problema es que y lo más grave que los funcionarios desconocen el contenido de esas leyes o sea los funcionarios en Venezuela no les proporcionan una formación las instituciones públicas para que puedan aplicar la ley para la prevención y sanción de la tortura por ejemplo y finalmente en el caso de las personas que han sido liberadas creo que era una duda que ustedes tenían porque eran liberadas se hacían esa pregunta bueno es que los presos políticos se han convertido en una ficha de canje cuando hay mesas de negociación cuando hay alguna situación de envergadura internacional la visita del alto comisionado la visita de algún ente internacional entonces liberan algunos cuantos para decir estamos cumpliendo con los principios que rige el derecho internacional de los derechos humanos de hecho si ustedes revisan la respuesta que el Estado venezolano le ha dado a la Corte Penal Internacional o algunas relatorías siempre van a decir no es que aquí tenemos una ley sobre la prevención de la tortura pero es que eso no es lo que se te está preguntando se te está preguntando si has investigado sobre estos casos cuál es la situación de estos casos y hasta la fecha de hoy nosotros en el último informe sobre tortura que precisamente fue por ese informe por el cual se nos inicia esta investigación en Fiscalía donde el fiscal nos dijo que nosotros estamos siendo investigados por denunciar internacionalmente en este informe nosotros reportamos que de cada 10 denuncias que hacemos sólo una sólo una ha sido remitida en este caso a la Defensoría y a la Fiscalía para que se inicie el procedimiento y precisamente fue la del Teniente Coronel de Vismota Marrero pero simplemente se consignó en estas instancias no existe una mayor avance sobre el proceso de investigación gracias muchas gracias bueno yo en arras del tiempo me voy a referir concretamente a una de las preguntas de la Comisionada Clark en particular a estas mecánicas algunas de estas mecánicas represivas y cómo funcionan en el caso particular de esta provisión del Código Orgánico Procesal Penal que pone como límite de toda prisión preventiva dos años o el mínimo de la pena del delito más grave imputado otra de las fórmulas que utiliza el artículo pues acá lo que en efecto ocurre en el plano práctico es que estas prisiones preventivas se transforman en penas anticipadas se transforman en aplicación de una pena y esto lo que hace es que exime al Estado de su deber de probar el delito que está imputando muchas veces incluso vemos que cuando el Estado a través del Ministerio Público llega a la fase de juicio se encuentra con que no tiene pruebas para obtener la condena del sujeto y entonces lo que ocurre en el Poder Judicial es que se empieza a dilatar el juicio manteniendo la prisión preventiva de modo que el Estado ha relajado ese ejercicio del yus puniendi y se ha eximido a sí mismo de probar la culpabilidad de aquellos a quienes acusa aplicándole una pena que está escondida tras la figura de la prisión preventiva en el caso de Juan Gámez que es caso materia de esta audiencia podemos observar que la audiencia de juicio se ha diferido más de 12 veces y esto es precisamente porque cuando el Estado se encuentra con el obstáculo de la ausencia total de pruebas para condenar pues entonces empieza a dilatar la prisión preventiva para transformarla en sí misma en la prueba en la condena evitando así pues su deber de probar y por supuesto anulando la presunción de inocencia en el plano práctico bueno muchas gracias para cerrar con nuestras intervenciones creo que ha sido muy claro poder entender que la situación en la que viven los privados de libertad en Venezuela corresponde a una política de Estado a un patrón hoy no podemos decir que en Venezuela existe un centro penitenciario uno en donde se respeten las condiciones mínimas para poder tener a los privados de libertad en ese Estado en donde se respeten sus derechos no existe un centro penitenciario en Venezuela que cumpla las condiciones mínimas de hecho pudiéramos decir hoy que en Venezuela los centros penitenciarios son centros de tortura y además tenemos que sumar la situación de aquellos que han sido detenidos arbitrariamente por razones políticas si la situación para los presos comunes es compleja quienes están ya bajo el poder absoluto del Estado que se puede esperar para los que están privados de libertad por ser reconocidos oficialmente como enemigos del Estado estas personas viven en una situación tan terrible que incluso cuando son liberados son personas que prevalecen en un alto riesgo y yo creo que ese es un punto muy importante para discutir hoy ante estas medidas cautelares porque a pesar de que la persona sea liberada eso no quiere decir que la persona ha dejado de estar en riesgo de hecho estando en libertad no quiere decir que estén en una libertad prena muchos de estos están en libertad pero con medidas particulares tienen prohibición de dar declaraciones tienen prohibición de moverse a cualquier parte y además siguen sin recibir tratamiento médico porque incluso ellos se consideran personas peligrosas y otras personas no se le quieren acercar para no ser víctimas de la represión del Estado también entonces a nosotros como venezolanos como defensores de derechos humanos como representantes de estas víctimas cuando nos preguntan qué mecanismos tenemos a nuestro alcance evidentemente no se trata de los mecanismos que existen en Venezuela para nosotros el principal apoyo son los mecanismos internacionales por eso agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que una vez más abra la puerta para discutir la terrible situación de derechos humanos en Venezuela y también nos apoyamos en mecanismos como los de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional de hecho el día de hoy la Corte Penal Internacional está cerrando su proceso de consulta para las víctimas de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad en Venezuela así que muchísimas gracias se trata de un patrón y no se respetan los derechos humanos de los venezolanos muchísimas gracias nuevamente vamos llegando al fin de la audiencia y yo quería terminar citando dentro de lo que establece la Corte Interamericana en esta opinión consultiva 29 lo que dice la Corte esta Corte ha indicado que de conformidad con los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal como responsable de los establecimientos de detención el Estado se encuentra en una posición especial de garante de salvaguardar el bienestar de las personas reclusas y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel de sufrimiento inherente a la detención pero además dado que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia y debido a las características propias del encierro a las personas privadas de libertad se les imposibilita satisfacer por cuenta propia ciertos derechos o necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna es por ello que el Estado está obligado a garantizar todos los derechos de las personas privadas de libertad bajo su custodia en especial el derecho a la vida y a la integridad personal así como el acceso a servicios básicos indispensables para una vida digna y yo creo que eso es lo que debemos siempre recordar la dignidad que es la esencia de las personas y la esencia de los derechos humanos reiteramos nuestra solidaridad con ustedes defensores defensoras de derechos humanos con cada una de las personas privadas de libertad beneficiarias de las medidas cautelares y seguiremos como siempre monitoreando atentos atentas a todo lo que esté sucediendo en Venezuela recuerdo nuestra visita cuando con la comisionada entonces Presidente Esmeralda cuando no se le permitió a la comisión ingresar a Venezuela fuimos a Cúcuta la foto que está en la página de la comisión interamericana es el puente la frontera y estuvimos ahí caminando escuchándoles estaremos siempre muchas gracias declaro cerrada esta audiencia amir el 2 4 estaremos en Venezuela en Venezuela y zweim